Vete. No te alejes mucho. ¡Ok! Con permiso, señor. Gracias, hombre. Hola, ¿qué tal? Debemos actuar como hombres. Buen trabajo, hombres. ¡Hombres! 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 Según el repunto de ganancias, esperamos las expectativas. Ojo de bien, sabría que el equipo lo haría. Así que no me preocupa. Ahora no me acuerdo. Cerremos el trato. Sí, sí. Ya somos importantes. Sí, sí. Just a look. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Suscríbete al canal!